¡No era de nuevo! ¡No, no era de la canción, de Dios! ¡No era de la fuerza que la llaveó! ¡No era de la que la llave volvió a su corazón! ¡No, no era de la ciudad! ¡Por ahí se me da la comunidad! ¡No era de la vida que está! ¡No, no era de la vida que está! ¡Suscríbete al canal!